La historia no es mía 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 Ella no derramará lo que sabe ¿A qué no sonríe? Y yo le devuelvo la sonrisa Nos quedamos en silencio durante unos minutos Es un pacífico Mi cabeza está apoyada en su regazo Y ella sonríe mientras pasa su mano por mi cabello Empezó a hacerlo cuando me enfermé Y está un poco atascado A ella le gusta lo esponjoso que es mi cabello Aparentemente No me importa Se siente un poco agradable ¿Quieres conocerla? Eventualmente pregunto A que no tararea Y le explico más Imeji Masuzaku Tu prima Todavía está en Kioto en este momento Se detiene por un momento Y su sonrisa se vuelve un poco sombría Nariz Ella admite a Judea destruir su casa Ella continúa Ella mira hacia otro lado Ella siempre ha sido amable conmigo Y yo, no sé qué haré si ella llega a odiarme Arrugo la frente Oye Tomo suavemente su mejilla Y atraigo sus ojos hacia mí Oye, vamos Hay una razón por la que la salvamos en primer lugar Ya sabes Yo tarareo Ella odiaba las antiguas reglas de su familia Al igual que tú Ella lo entenderá Ella cierra los ojos ¿Cómo puedo estar seguro? No puedes Digo simplemente Pero aún así Ten fe En ella y en ti mismo Yo sonrío Eso es lo que me dijiste ¿Verdad? Abre los ojos y sonríe Fresco Guiño es cierto Compartimos una risa Y mientras lo hacemos Me tomo un momento Para admirar los jardines abiertos En los que estamos Era bastante normal Cuando recibimos esta casa de verano de Yasaka Pero ahora Después de meses de manipulación Las plantas aquí son todas anormales Todos son míticos de alguna manera Habiendo absorbido las energías que usamos tan a menudo Y luego manipulados por mi energía primordial El resultado es un lienzo de colores increíblemente brillantes De rojos y amarillos y azules y morados Mezclándose entre sí en las flores que nos rodean Cimentados por los marrones naturales del árbol gigante abierto en el centro del jardín Finalmente No esperamos más Salimos de la casa y nos dirigimos Hacia donde se encuentran los sobrevivientes Viven en una serie de casas seguras Construidas en la esquina este de Kyoto Situado en la protección de Kyoto Pero aún lo suficientemente lejos de los Youkai Para evitar los posibles conflictos Que puedan surgir entre ellos Lo hacemos allí Lo suficientemente pronto Dibujamos los ojos inmediatamente Miradas de sospecha y cautela nos atraviesan No nos conoce Aunque se supone que somos Youkai de algún tipo Sin embargo Una vez que profundizamos Algunos ojos comienzan a volverse hacia Akeno Y el reconocimiento los llenaría En poco tiempo Llegamos a la casa donde se alojan la mayoría de los Ymejima restantes Es una casa bastante estándar Lo suficientemente grande como para albergar a una familia de 5 o menos Es un poco estrecho para las casi 20 personas que viven dentro Pero se las arreglan Giro a mi izquierda y veo a Akeno mirando la puerta Su conexión desgastada con su clan se vuelve a encender Y puede sentir claramente quienes están dentro Y aunque se mentalizó para venir aquí Puedo sentir que su confianza se desvanece lentamente Yo Comienza Sus palabras son lentas Pero antes de que pueda seguir hablando La puerta se abre y sale una chica Su largo cabello negro está atado en una cola de caballo Y sus ojos brillan con un suave color naranja Incluso con una mirada superficial Puedo ver su parecido con Akeno Akeno-chan Akeno está congelada Mirando al amigo que no había visto en años Suzaku Se las arregla a Akeno Sin aliento mientras mira fijamente a los ojos de Suzaku Y luego ella grita cuando le doy palmaditas en la espalda Akeno se vuelve hacia mí y sonrío alentadoramente Mientras inclino la cabeza hacia su amiga Adelante Puedo esperar aquí Yo digo Ella me mira Antes de tomar una respiración profunda Bueno Ella dice Puedo hacer esto Ella susurra Antes de volver a mirar a su amiga y sonreír Puedo pasar Yo Quiero hablar Suzaku todavía parece sorprendida Pero asiente lentamente mientras deja entrar a Akeno Luego se vuelve hacia mí Pero niego con la cabeza Parece entender lo que quiero decir Y asiente mientras cierra la puerta Me apoyo en la pared y suspiro Aunque las calles están vacías Puedo sentir las miradas sobre mí Están siendo discretos al menos Pero no pueden esconderse de mis ojos Aún así Los dejé mirar No hay razón para que los llame abiertamente Dejé que mis ojos se cerraran No estoy seguro de cuánto tiempo estará Akeno allí Y no tengo la intención de averiguarlo Esta es su parte No usaré mis ojos para irrumpir en él Lo cual ya no es tan difícil No me había dado cuenta de cuánto esfuerzo necesitaba Para evitar que mis ojos me dieran información Incluso el simple hecho de mirar algo Hará que algunos fragmentos de información aparezcan en mi mente Siempre lo había ignorado Mi cerebro lo almacenó para más tarde y siguió adelante Ya no Después de ese primer despertar Mis ojos se han vuelto más controlados Supongo Tomo información cuando quiero Y apenas necesito un pensamiento para cerrar los ojos Honestamente Es un alivio Mi cabeza se siente mucho más ligera Sin el zumbido constante del ruido blanco que necesitaba Eh Abro los ojos y llego a ver a una chica joven Con una cama de cabello plateado pulcramente cortado Y ojos de color púrpura brillante Está vestida con una sudadera con capucha amarilla única Con una mochila que recuerda a un caparazón de tortuga en la espalda Y un par de orejeras con dibujos de conchas Fue quizás el atuendo más extraño que he visto aquí en Kioto Aunque no tiene la misma disonancia sorpresa Que obtendrías al ver a la mismísima Satán Leviatán Vestida con un traje de niña mágica ¿Hay algo mal? Pregunto Activando silenciosamente mis ojos La chica mira hacia otro lado por un momento Antes de preguntar ¿Era Imégima Aquino? Asiento Y sus ojos se abren un poco ¿Ella no está muerta? Inclino mi cabeza ligeramente ¿Usted la conoce? Pregunto Mis ojos me hablan de su relación anterior con Aquino Ella asiente Era una amiga Y luego la matriarca me dijo que murió Ella explica Mirándome a los ojos ¿La salvaste? Yo sonrío Qué contundente Hice Yo digo Ella asiente Y parte de la cautela en sus ojos se desvanece Gracias Ella susurra Haciendo una pequeña reverencia La gente odiaba a Aquino Chan Yo No entiendo por qué Cierro los ojos con un suspiro A algunas personas no les gusta lo que es diferente Yo digo Algunos tienen nociones preconcebidas de quiénes y qué son Y aquellos que no encajan son vistos como inferiores Diferentes Sin valor Pienso en mi primera vida Rápidamente me sacudo el pensamiento Así son las cosas Desafortunadamente Ella mira hacia abajo Reflexionando sobre lo que dije No me gusta eso Ella finalmente dice Asiento con la cabeza Yo tampoco Entonces sonrío y Con cierta cautela Doy un paso adelante Y le doy unas palmaritas en la cabeza Pero todavía estamos vivos ¿No? Si vivimos Aún podemos cambiar Me mira y finalmente sonríe Eso es cierto Ella dice Luego intenta inclinarse Aunque eso solo hace que acaricie su cabeza con mi mano Doumon Genbu Encantado de conocerte Youdou Issei Digo un cambio Es un placer conocerte también Ella parpadea Y luego sus ojos se abren como platos Youdou Ella repite Comprendiendo el amanecer ¿Tú eres el heredero? Mi sonrisa se vuelve un poco irónica Soja Ella me mira con asombro Tú eres El que nos salvó Y el que destruyó su casa Pero no digo eso En cambio Me encojo de hombros No realmente Fue el Youkai quien te puso a salvo No yo Pero no se habrían movido si no fuera por ti Yo paro Eso es cierto Los representantes Youkai estaban más que felices Cuando se enteraron de la destrucción planeada De los cinco clanes principales Tuve que pedirle a Nularion que perdonara a algunos de sus hombres Para ayudar a salvar a los inocentes Afortunadamente El anciano estaba más que feliz de hacer precisamente eso Aunque tuvo cuidado de preguntar a aquellos que no tienen ningún tipo de odio hacia la humanidad Arrugo la frente Supongo que sí Lo admito Y por primera vez Su expresión cortés se rompe Y las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos Gracias Ella dice suavemente Por traerme Nosotros aquí Frunzó el ceño por un momento Hay algo en sus palabras Un peso que es personal Mis ojos brillan por un momento Y la información inunda mi mente Oh Eso es MMM Debería haber matado a su padre yo mismo Me obliga a sonreír En cualquier momento Digo Acariciando su cabeza una vez más Mi mano es un poco más suave esta vez Dime ¿Quieres comer algo? Hay una hamburguesería no muy lejos Me vuelvo a la casa Y creo que Akeno estará allí por un tiempo Ella me mira por un momento Antes de asentir Bueno Y con eso Nos vamos Capítulo 42 Pequeña estrella Controlar Digo Golpeando mi alfil en el tablero Mi oponente mira con incredulidad Antes de suspirar Perdí otra vez Ella dice Decepcionada pero no avergonzada Ella mira por encima del tablero de ajedrez Ese inmediatamente comienza a recorrer el camino que la llevó a su pérdida Yo sonrío Eres demasiado predecible Yo digo Jugar siguiendo las reglas es bueno y todo eso Pero jugar tan de cerca con las tácticas estándar solo te hará más susceptible a los contraataques Bueno eso y el hecho de que puedo hacer trampa usando mis ojos Ella asiente Veo Ella frunce el ceño por un momento Si eso tiene sentido Miro por la ventana El sol está empezando a ponerse afuera ¿No deberías ir a casa? Pregunto Está a punto de hacerse de noche Ella hace una mueca Eso es cierto Ella agita su mano El tablero y sus piezas se desvanecen mágicamente en destellos Gracias por complacerme de nuevo Diodou-san Ella se inclina Es refrescante jugar contra alguien como tú Sonrío irónicamente No hay problema Además Finalmente es bueno tener a alguien contra quien jugar Son así Trisonríe Es tarde ahora Y acabo de ganar mi cuarta partida de ajedrez consecutiva contra ella Como dije Es bueno tener finalmente a alguien contra quien pueda jugar al ajedrez No soy el mayor fanático de él Me gusta más Go Pero aún así es algo que disfruto Han pasado casi tres semanas desde que traté con los cinco clanes principales Los días han pasado lentamente Es pacífico Aunque un poco aburrido Me presentaron a Son así Trí hace tres días Se la falla había traído a su hermana menor a Kuo Y yo estaba allí para presentarle la ciudad en la que se quedaría durante los próximos años Ella es bastante diferente de su hermana mayor Con su cabello negro muy corto y sus ojos de un violeta brillante Acentuados por un par de anteojos con borde rojo Más que eso Ella es mucho más seria Aunque no pretenciosa Me recuerda mucho a Shikaku en realidad Si él fuera una niña y no estuviera en riesgo de morir por el exceso de trabajo en cada momento Me gusta bastante No es por menospreciar a Serafaya de ninguna manera Pero reunirme con ella me cansa enormemente Tienta a mis células cerebrales a suicidarse una por una Un sentimiento que se comparte con Sona Sin embargo, su amiga, Rias Gremory, aún no ha aparecido Sona dice que Rias está lidiando con algo en este momento y que no estará libre por unas semanas Por cierto, ¿puedo preguntar algo? Ella parpadea ¿Hay algo mal? Agito mi mano No, no Solo tengo curiosidad Me inclino hacia adelante ¿Te parece bien que esté en el mismo grado que tú? Ella mira ¿Por qué es eso un problema? Levanto una ceja Soy un año más joven que tú, ¿recuerdas? Me saltaré un año para inscribirme en Kuo Jai Su mandíbula cae ligeramente Bien Eventualmente dice, olvidando por completo que todavía estoy en octavo grado Lo había olvidado Eres, más joven de lo que pareces Mucha gente ha dicho eso Quiero decir Sonrío con ironía mientras me muevo la mano No creo que la mayoría de los estudiantes de octavo grado se vean como yo Solo soy yo siendo yo Ella resopla Creo que tendría miedo si todo el mundo se pareciera a ti a tu edad Ella admite pero si, estoy bien con eso Después de todo, es tu trabajo vigilarnos Yo sonrío Eso es bueno Terminamos poco después Se despide de mí y rápidamente se teletransporta al inframundo usando la matriz de teletransportación dibujada en el piso de la habitación Doy a mis hombros un giro rápido mientras me pongo de pie por primera vez en horas Miro a mi alrededor Esta será la sala del Kuohai Chess Club, que será dirigida por la propia zona La habitación es bastante escasa en este momento Lleno con nada más que un escritorio y un par de sillas Este lugar estará mueblado con el tiempo, pero por ahora es un lugar adecuado para nuestra reunión semanal de ajedrez Sin embargo, este lugar es solo temporal Ella dice que planea convertirse en presidenta del consejo estudiantil, pero desea alcanzar ese puesto ella misma Lo cual está completamente bien para mí En todo caso, estoy un poco agradecido Ya estoy lo suficientemente cansado de todo el politiqueo que tuve que hacer para conseguir que los dos herederos del diablo vinieran a Kuoh como invitados Saco un ofuda de invisibilidad y lo coloco en mi manga Mi forma brilla fuera de mi vista de inmediato Y puedo caminar libremente por los pasillos de Kuohai Pasando junto a los maestros y miembros del personal La mayoría de ellos son humanos, pero paso junto a algún demonio de bajo rango ocasional Son sirvientes de la familia Citri, al parecer No me toma mucho tiempo salir por las puertas de la escuela y empiezo a caminar a casa El viaje de regreso es lento, me tomó el tiempo observar este pueblo al que llamo hogar No hay nada demasiado especial en Kuoh, pero eso solo lo hace más hogareño, supongo Eventualmente llego a casa Cierro la puerta detrás de mí y luego parpaleo cuando nadie me saluda Me toma un segundo darme cuenta de que soy el único en esta casa Mis padres están fuera, al igual que Akeno y mi hermana mayor Todavía puedo sentirlos en Kuoh Cierro los ojos por un momento y siento la totalidad de la ciudad en mi mente Inmediatamente, siento la energía distintiva de Akeno Un cacareo electrizante que llena el aire de ozono Siento al resto de mi familia con ella también, y uso mis ojos para averiguar dónde están Y mi visión llega a un hospital Y tampoco una clínica Mi pánico se dispara ¿Qué están haciendo allí? ¿Hay algo mal? ¿Por qué trajeron a Akeno pero no a mí? ¿Es algo tan... Ah... Espera un momento Entrecierro los ojos y dejo que fluya más información Entraron allí una hora antes y ahora mismo están hablando con un médico Nadie está atado a una cama de hospital ni nada Y más que eso, mi mamá está realmente, feliz Y mi papá prácticamente se ha desmayado de alegría Incluso mi hermana mayor está atrapada en eso, riendo a carcajadas mientras abraza a Akeno Mi mamá se había sentido mal esta mañana, y la sensación solo había aumentado a medida que avanzaba el día Mi hermana mayor eventualmente le dijo a papá, y los llevaron a todos al hospital para ver qué pasaba Resulta que mi mamá está embarazada Sucedió debido a las citas dominicales que mis padres han estado haciendo durante los últimos meses Eh... Entonces supongo que no es nada que ponga en peligro la vida Eso es bueno Cierro los ojos y suspiro cuando siento que el pánico se desvanece ¿Qué? Presa del pánico, vuelvo a activar mis ojos para comprobar si eso es cierto La misma información paparea en mi mente Mi mamá está embarazada lo acaban de confirmar Mi mamá está embarazada voy a tener un hermano menor Santa mierda Me tambaleo hacia adelante y procedo a plantar mi cara directamente en el piso de malera El piso se abolla ligeramente debajo de mi cara, pero todavía estoy demasiado sorprendida para pensar en arreglarlo Se necesita un minuto completo para que el hecho se procese por completo en mi cerebro E incluso entonces, todavía se siente irreal Mi madre está embarazada y dentro de un año tendré un hermano menor Pero luego recuerdo que el primer hijo de mis padres nació muerto y me pongo de pie con nueva determinación Mi hermana mayor y yo habíamos salido bien, pero eso no siempre es una garantía Haré todo lo posible para mantenerla saludable Tengo dinero más que suficiente en mis bolsillos para mantener estable el hogar Y puedo mantener a mi mamá saludable usando mis ofugas Demonios, despertaré su energía primaria si es necesario Cualquier cosa para asegurarme de que mi hermano menor salga bien y saludable Tomo una respiración profunda para calmarme No funciona del todo Finalmente decido salir a correr por la ciudad para calmarme Aunque no antes de arreglar la abolladura que hice en el piso Porque no creo que pueda soportar la mirada decepcionada que me daría si lo viera Después de eso, me cambio rápidamente a mi chándal Y en minutos de regresar a casa, estoy de vuelta afuera Trotando alrededor de Kuo a velocidades medianamente preocupantes Capítulo 43 Trono de ceniza No Sí Dice Yasaka, sonriendo amenazadoramente No Repito Sí Ella repite justo después Gimo mientras paso una mano por mi cabello Por última vez, no Muardo No importa cuán divertido sea, no me convertiré en el presidente de la escuela Ella levanta una ceja Pero admites que es gracioso Mis ojos tiemblan Ya estoy abrumado con el trabajo Yo suspiro Ya estoy lleno con Kuo Y más adelante tengo cosas adicionales que tendré que hacer para la nueva aldea de los sobrevivientes Miro a la mujer No agregaré más trabajo a mi plato La escuela Youkai es tu idea Tú lidias con eso Ella sonríe Quejarse del trabajo Qué diferente de ti Pongo los ojos en blanco Al menos en realidad estoy trabajando y no, ya sabes, descargándoselo a mis sirvientes Me río A diferencia de cierto anciano Ella se ríe Bueno, esa es una barra baja para saltar Me encojo de hombros Pasa un momento de silencio entre nosotros, antes de que ella pregunte ¿Estás bien? MMM Inclino mi cabeza Lo estoy ¿Por qué? Escuché lo que hiciste Ella empieza Has derribado a un dios Un fragmento, tal vez, pero un dios aún Y más que eso, golpea la mesa con el dedo Absorbiste la vida de un dios Convertiste su fuerza en la tuya Ella me mira, ojos penetrantes y pesados Ningún mortal normal puede hacer eso Al menos, no sin consecuencias Cierro los ojos y sonrío Estoy bien Yo digo La mayor parte del dolor pasó hace semanas Ella me mira preocupada Es una mirada familiar ¿A qué no había dado uno similar semanas antes? ¿Planeas hacerlo de nuevo? Ella dice eventualmente Me inclino hacia adelante Sí Lo admito No tengo ninguna duda de que Kagutsuchi todavía está hirviendo su cráneo en este momento No puede hacer mucho en este momento, pero no se sabe lo que hará en el futuro Dejo que una sonrisa oscura venga a mis labios Si lo hace, entonces pelearé con él Le robaré su existencia y la haré mía Ella cierra los ojos Lo siento, no puedo ayudar Yo sonrío Está bien Todo esto comenzó por Akeno y yo No necesitas arriesgar nada No No es simplemente eso No puedo dejar que arriesgue nada Yasaka es un avatar de Amaterasu, la diosa del sol Un tipo amable, pero un dios aún Si Kagutsuchi alguna vez escucha que Yasaka es un aliado mío, no se sabe qué intentará hacer Kagutsuchi no es un dios malvado, pero es vengativo y cruel Soy su enemigo ahora, y hará uso de cualquier cosa para vengarse de mí Y si de alguna manera convierte a Yasaka en mi enemigo Si convierte a esta sociedad a lo que he llegado a llamar enemiga a mi segundo hogar Entonces vendré sobre su trono de ceniza Lo partiré por la mitad, y mientras me paro sobre su forma en regeneración Tomaré todo lo que tiene Su divinidad, su poder, su vida, su alma, lo tomaré todo y riega Esa es una expresión feroz que tienes En realidad, pongo una mano en mi mejilla Puedo sentir la sonrisa oscura en mis labios Lo siento Me perdí en mis pensamientos Bueno, este no es el momento para ser tan negativo Ella dice, y sonríe mientras hace girar la pequeña taza de saque que había estado bebiendo durante el último minuto La noche aún es joven, y tengo demasiadas quejas de las que debo hablar para no volverme loco Bufo y tomo mi propia taza Está lleno de té de hierbas Qué coincidencia Estaba a punto de decir lo mismo El resto de nuestra conversación después de eso es significativamente más ligero Es sobre todo un intercambio de quejas sobre nuestras responsabilidades Ella habla de todo el apaciguamiento que necesitaba hacer solo unas horas antes para mantener satisfechos a los representantes de Youkai Y me quejo de mi cada vez mayor cantidad de papeleo legal que debo completar como alcalde en la sombra de Kuo Como de costumbre, nuestra corta reunión comienza a estirarse Pasa una hora, luego dos, luego tres La medianoche pasa sin que nos demos cuenta En algún momento, se queda sin saque para beber Me apresuró a ofrecerle mi jarra de té de hierbas tibio Ella lo toma y sonríe mientras bebe Todavía estoy sorprendido de lo bien que sabe esto Ella admite, antes de sonreír levemente Realmente deberías vender esto Sonrío irónicamente Lo haría si pudiera Pero Me encogí de hombros No tengo a nadie que pueda controlar y cultivar plantas como yo Ella levanta una ceja Pueden los del clan Kusiasi no ayudarte Hago una mueca su control solo se extiende a la madera, no a la flora en general Yo suspiro Y además, están más ocupados tratando de adaptarse a su nuevo hogar Ella asiente Supongo que es verdad Tu control sobre la flora es único incluso entre los druidas Hablamos un poco más después de eso Prácticamente se nos acabaron las quejas sobre nuestro trabajo Así que pasamos el tiempo charlando Mi jarra de té se acaba en algún momento Pero eso no ralentiza nuestra conversación en lo más mínimo Hablamos y hablamos y hablamos Y finalmente, los filamentos de las puertas cerradas del tatami comienzan a ponerse blancos Ha llegado la mañana Me pongo de pie y abro las puertas La luz entra a raudales en la habitación Y me encuentro ante la vista del sol naciente Es una vista perfecta Esta mansión específica había sido construida con el único propósito de brindarnos la vista perfecta del sol naciente al amanecer Ah, tienes que reunirte con el heredero de los Gremory hoy, ¿no? Yasaka dice mientras se para a mi lado Sí Digo, sonriendo levemente mientras el sol sigue saliendo por el horizonte Ella estará aquí en Qo en una hora Bueno, coloca una mano en mi hombro ¿Por qué no vamos entonces? Estoy seguro de que puedo ayudarte a elegir algunos No Inmediatamente digo, inmovilizándola con una pequeña mirada No voy a caer en esa trampa otra vez Tengo un traje perfectamente fino que puedo usar No necesito más ropa Ella se ríe Oh, pero nuestros sirvientes se divirtieron mucho vistiéndote la última vez Me estremezco Nope No está sucediendo No otra vez Siseo mientras me alejo de su mano Ustedes son psicópatas Todos ustedes Ella sonríe inocentemente Nos tomamos muy en serio la moda Eso es todo Hago una mueca Eso es un eufemismo Si alguna vez he oído uno Nos separamos poco después de eso Se va a dormir por primera vez en semana Si yo me teletransporto de vuelta a un Qo adormecido Hoy es domingo y casi nadie está despierto a esta hora Aparezco dentro de esa casa vacía No muy lejos de mi propia casa La matriz de teletransportación dibujada debajo de mi pierde su luz a medida que su magia se atenúa Y el mundo se silencia cuando mi oído interno se reajusta Salgo de la matriz y subo las escaleras Llamo a esto una casa vacía Pero en realidad no está tan vacía Al menos no hasta hace unos meses En el segundo piso hay un dormitorio amueblado Es bastante polvo Nadie lo ha usado desde que se amueblaron Pero eso no importa Entro y giro a la derecha hacia el tocador grande Abro la cómoda y me encuentro frente a varios trajes Son negros o azules Acompañados de cinturones enrollados Y corbatas en un cajón justo debajo de los trajes colgantes Paso mis ojos por la línea de trajes Antes de elegir inevitablemente el mismo traje que usé para mi primer encuentro con Sona Un traje negro acentuado con líneas de color púrpura Combinado con una corbata blanca Básicamente se parece a la armadura que usé en mi lucha contra Kagutsuchi Solo que en forma de traje Me paro frente al espejo por un buen momento y asiento Me veo lo suficientemente presentable Listo para mi reunión Dejo la casa detrás de mi y cierro la puerta mientras salgo a la calle Recibo algunas miradas extrañas por mi apariencia extranjera Pero sigo caminando Y pronto llegué a la academia Kuo Rápidamente coloco un ofuda de invisibilidad en mi brazo Mi forma brilla fuera de la vista Y respiro mientras salto con cuidado hacia el cielo Salté directamente al techo del gran edificio Los ruidos que debería haber hecho se amortiguaron Mediante una combinación de prácticas en jutsu Arranco el ofuda Mi forma se vuelve visible una vez más Y tomo un respiro Los dos herederos estarán aquí en minutos Espero en silencio Tomando el aire fresco de esta mañana Es un domingo hoy La ciudad permanecerá mayormente dormida durante un par de horas más Entonces, de repente, una matriz de teletransportación aparece a poca distancia Brillando con un color púrpura brillante El mundo se vuelve brillante por ejemplo Llenando mis ojos con una ráfaga de blanco La luz se extingue eventualmente Y ante mí ahora hay dos chicas Una de ellas es Sonacitri Y sonríe mientras me saluda Le devuelvo el saludo con una pequeña sonrisa Antes de volver mis ojos a la chica a su lado Es bastante hermosa Con el cabello carmesí suelto Que le llega hasta la espalda Y unos ojos azules brillantes Que brillan con una chispeante curiosidad Hay una amplia sonrisa en su rostro Mientras mira a su alrededor Y casi puedo sentir su emoción Saludos, digo Y la chica parpadea mientras se vuelve hacia mí Espero que tu viaje aquí haya sido bueno Ella me mira por un buen segundo Antes de sonreír Lo ha hecho, Youdou-san Rías dice La forma en que dice mi nombre suena un poco rara Pero no tengo dudas de que se acostumbrará con el tiempo Espero que no hayas esperado mucho Sonrío cortésmente Acabo de llegar hace unos minutos Ambos están bien Ella sonríe Y luego vuelve a enseñar su expresión a una sonrisa Mientras hace una reverencia Rías Gremory Ella dice Devuelvo el arco Youdouisei Y mientras lo hacemos Hay un sentimiento en mi pecho Es un calor extraño Extendiéndose por mi torso y por mis venas Es un peso familiar Como si me encontrara con gente que conocía hace mucho tiempo No es una sensación desagradable Con nuestras presentaciones terminadas Les doy a los dos una sonrisa irónica Bueno, ¿Alguno de ustedes ya ha desayunado? Pregunto Porque no lo he hecho Y tengo mucha hambre No lo he hecho Sona dice Sonriendo levemente Rías parparea ante la sonrisa de su amiga Antes de sonreír Yo tampoco Bueno, entonces Sonrío ¿Alguna vez has oído hablar del Tamagoyaki? Hay un restaurante no muy lejos de aquí Como era de esperar Los ojos de Rías se iluminaron Lo primero que me dijeron mis ojos sobre ella Es su fascinación por la cultura japonesa Y, como siempre Parece que mis ojos son correctos Sin más preámbulos Salimos a desayunar Capítulo 44 Deberes ¿Deberíamos preocuparnos? No puedo dejar de preguntar Rías está chillando alegremente a una pequeña distancia Sonriendo salvajemente Mientras Hakuna una rara figura encaja en sus brazos Ella está atrayendo bastante la atención Y por poder Nosotros también Tal vez Sona dice con cansancio Pero es esto o sus constantes molestias Hago una mueca Eso es Suspiro Supongo que es un trato justo Solo un segundo después Rías ve algo más y vuelve a chillar Sona y yo nos volvemos el uno al otro Mientras suspiramos como uno Ha pasado una semana desde que comencé mis estudios en Kuo Jai Y después de considerarlo un poco Finalmente decidí aceptar el plan de Rías de ir a Akihabara Sona y yo habíamos decidido unirnos a ella En caso de que algo sucediera Ahora lo lamentamos un poco Sabíamos lo japonófila que es Rías Pero esto lo estaba empujando un poco Al menos hay varios vendedores de comida para mantenernos ocupados Creo que Sona se habría quebrado hace horas si no lo hubiésemos hecho Aún así A pesar de nuestra creciente vergüenza por las payasadas de Rías Me alegro de haber ido aquí Las semanas previas a esta no habían sido amables Saltarse grados no es tan simple como desearía que fuera Y arreglar el alojamiento para Rías Sona y sus respectivas noblezas había sido más que irritante Y eso sin tener en cuenta los otros problemas con los que he estado lidiando fuera de Kuo En general, es una experiencia demasiado similar a la crisis por la que me vi obligado a pasar en mi primera vida No es una comparación agradable ¿Cómo te estás adaptando? Pregunto ¿Tienen algún problema? ¿Algún tema que les cause problemas a ustedes dos? Sona sonríe Estoy bien Luego se ríe Rías está teniendo algunos problemas con las matemáticas Pero eso es principalmente culpa suya Asiento con la cabeza ¿Y tus compañeros de clase? Ante eso, ella frunce el ceño Es una, experiencia, lo admito Ella empieza No estoy acostumbrada a ser admirada por tantos Incluso en el inframundo, la mayoría de las fiestas a las que asistí son eventos pequeños Estar rodeada de cientos de otras personas, cierra los ojos Es una sensación extraña Sonrío con simpatía Eso es normal Señalome cabello, mi blanco habitual se convirtió en un marrón opaco Incluso con mi ilusión, no me ajusto a la norma Siempre he llamado la atención Me encojo de hombros Es una sensación a la que te acostumbras después de un tiempo Miro a Rías y sonrío irónicamente Aunque no creo que tu amigo de allí tenga ningún problema con eso Sona resopla Eso es solo porque a ella le gusta la atención Me río débilmente Ella simplemente tiene una constitución diferente Distantemente, veo a Rías elegir otra figura en caja Es uno particularmente caro también ¿Cuánto dinero tiene ella en sus bolsillos? No puedo dejar de preguntar ¿Ella tiene un límite? Ella me mira Ella no Pienso en las tres docenas de maletas de puro efectivo que Rías me había dado como pago por su estadía en Cueo Y suspiro Puedo ver eso Un pequeño silencio pasa entre nosotros Lleno de diversión molesta mientras vemos a Rías tropezar alrededor de su nuevo cielo Eventualmente, sin embargo, pregunto ¿Entonces ella va a reencarnar a alguien? Sona parpaguea ¿MMM? Me dirijo a ella Le falta la mitad de su nobleza Yo digo ¿Y su reina? Agrego justo después, antes de fruncir el ceño ¿Por qué no ha elegido una reina todavía? Sona se encoge de hombros Ella dice que no ha encontrado al indicador Ella explica Nadie ha llamado su atención todavía ¿Yo tarareo algo relacionado con su sangre gremori, supongo? Pregunto Ella asiente Bueno, no puedo culparla Aunque probablemente debería empezar a buscar más Hago una mueca su, matrimonio se acerca, si mal no recuerdo Sona niega con la cabeza Lo último que supe es que se las arregló para retrasarlo un año más Pero no puede seguir retrasándolo para siempre Ella también hace una mueca Eso es cierto No hay mucho que pueda hacer para ayudar en ese sentido Los gremori llevan consigo una especie de sexto sentido Un instinto sobre qué acción les traerá las mayores riquezas Así es como Rías puede decidir con tanta confianza que alguien no es apto para ser su reina El problema con eso es el hecho de que mis ojos ven de manera diferente Estos ojos míos observan varias posibilidades diferentes Cada una de las cuales contiene una variedad de individuos aptos para ser la reina de Rías Quiero decir, puedo intentar traerle tantos candidatos como pueda Pero eso es demasiado esfuerzo para un invitado mío No puedo hacer eso sin pedir algo a cambio Al menos no sin que la gente sospeche Yo suspiro El resto de nuestro viaje transcurre lentamente La energía de Rías parece crecer solo cuanto más tiempo pasamos Mientras que Sona y mis motivaciones han comenzado a perforar la tierra En algún momento, decido que ya es suficiente Y obligo al japonófilo a sentarse y finalmente comer algo Llegamos a Akihabara temprano en la mañana Es tarde ahora No hemos comido nada Después de una abundante cena Rías nos arrastra de vuelta a las calles de Akihabara No para comprar más figuritas Aunque todavía compró algunas más Sino para ir a todos los centros de juegos Sona contempló seriamente dejar a la niña para irse a casa Y para ser justos, yo también Pero no lo hicimos Por una sola razón, Rías es terrible en los juegos A ella le gustan, claro, pero no es tan hábil Lo que nos da a Sona Yami la oportunidad perfecta de mojarnos con la pobre chica Cada vez que aparece un juego de arcade para dos jugadores Y no fue una sorpresa Me quedé boquiabierto cuando llegué a Rías y Sona por primera vez al centro de juegos en Cueo Solo para ver a la severa Sona destruir por completo a su amiga en un juego tras otro Y no es que a Sona le gusten los juegos ni nada Simplemente es muy buena en los juegos en general Es de noche cuando finalmente regresamos a Cueo Me despido de los dos y no pasa mucho tiempo hasta que estoy de vuelta en casa Abro la puerta y entro para encontrar a mi hermana mayor acostada en el sofá Pateando lentamente sus piernas mientras lee uno de sus manga Se vuelve hacia mí una vez que oye cerrarse la puerta y sonríe Tomó un tiempo, ¿eh? Ella dice ¿Tuviste una buena cita con esos dos? Mi ojo tiembla Ellos son amigos Repito por octava vez hoy MHM Ella levanta una ceja ¿Seguro? Me quedo en silencio por un momento, antes de sonreír ¿Eso no significa que tengo más juego que tú? E inmediatamente su rostro se amarga Y gime mientras hunde su rostro en una almohada Me río mientras me acerco a ella y le doy un rápido golpe en la cabeza Ella se queja Eres un asno Sonrío es mejor que no fuera una cita, ¿verdad? Urg, gira la cabeza hacia mí, sus labios se curvan en un suaveceño fruncido Apestas ¿A dónde se fue mi lindo hermanito? Resoplo Así es como siempre he sido Miro a mi alrededor La sala de estar está vacía sin nosotros dos Mamá y papá están dormidos Ella me da un pulgar hacia arriba Sí Mamá estaba bastante cansada hoy, así que se fue a dormir Papá se unió a ella MMM Asiento con la cabeza No puedo sentir a Akeno dentro de la casa ¿Dónde está Akeno? Ella se encoge de hombros Ella está teniendo una fiesta de pijamas con sus amigos Así que Akeno está en la aldea Ivana en este momento Necesitábamos algún tipo de mentira que pudiéramos usar cuando estamos afuera Y hemos hecho varias diferentes Lo cambiamos dependiendo de lo que estemos haciendo Solo para saber lo que está haciendo el otro Asiento con la cabeza Anotado Respiro rápido Me voy a ir a la cama ahora Estoy bastante cansada Bajo la mirada hacia ella ¿Necesitas que haga algo antes de que me caiga? Ella niega con la cabeza Yo sonrío Está bien entonces Buenas noches, hermana Ella se estira y alborota mi cabello Buenas noches, hermanito Ella dice, sonriendo con cansancio antes de volver a su manga Resople y comencé a subir las escaleras mientras me arreglaba el cabello rápidamente Llego a mi habitación y en silencio cierro la puerta detrás de mí mientras el calor de la habitación me inunda Miro el atrapasueños aparentemente inocuo que cuelga sobre mi cama Por supuesto, no es un atrapasueños real Es un ofuda permanente, tallado en malera, ensartado con cuerdas y con los caracteres japoneses de home escritos alrededor del círculo de malera, y luego vestido como un atrapasueños Es lo que mantiene constantemente la habitación cálida Esa maldita cosa me tomó una semana entera para hacer Pero me alegro de haberlo hecho, porque hace que esta habitación se sienta perfecta Ahora solo, me subo la manga izquierda para revelar un brazalete de malera Hay una serie de diminutos caracteres japoneses tallados en la malera, cada uno de los cuales brilla con un blanco brillante Le doy un toque rápido al brazalete y el brillo blanco se desvanece casi de inmediato Y mi pelo vuelve a ser completamente blanco Le doy un tirón rápido a mi flequillo blanco y asiento Honestamente, esperaba que el brazalete se rompiera en algún momento hoy, pero estoy gratamente sorprendido de que no lo haya hecho Quiero decir, pasé dos semanas haciéndolo, pero aún así Busco en mi bolsillo y saco un ofuga recaí Los caracteres brillan y la tira de papel se quema mientras las chispas comienzan a surgir a mi alrededor Se arremolinan en el aire, y el mundo se desvanece lentamente mientras la energía primordial se enrosca a mi alrededor La ofuga tarda un minuto entero en funcionar, pero cuando lo hace, me desvanezco del mundo Y a varias prefecturas de distancia, reaparezco Excepto que no aparezco en Kioto Ni siquiera aparezco en la superficie En cambio, me encuentro bajo tierra Estoy dentro de una gran abertura del tamaño de un estadio dentro de la tierra Con docenas de metros de aire entre mi y el techo cristalino azul brillante de arriba El muro está cubierto de enormes raíces de madera, y detrás hay un mar interminable de piedra Esta es la aldea Ivana, el hogar de aquellos que se salvaron de la caída de los cinco clanes principales Una aldea segura construida dentro de la tierra misma, mantenida estable por raíces gigantes que se extienden a lo largo de las paredes Y alimentada por todas las formas de energías que se arremolinan en el aire y en la piedra misma Bienvenido, Youdou-sama Ante mi está Imegi Masuzaku, vestido con un traje de oficina limpio Y detrás de ella hay una fila de otros sirvientes Todos juntos se inclinan ante mi, y apenas logro contener un suspiro A gusto Yo digo Se enderezaron de nuevo, y fuerzo una sonrisa cortés en mis labios Buenas noches a todos ¿Está todo bien hoy? Suzaku sonríe Sí Afortunadamente, todo está bien hoy Luego frunce el ceño A pesar de Levanto una ceja ¿Qué ocurre? Ah, es Ella mira hacia otro lado por un momento, aunque solo sea para ocultar la sonrisa en su rostro Creo que Genbu-chan te extraña Parpaleo por un momento, antes de reírme Ese es un problema bastante serio Digo con una sonrisa irónica Bueno, entonces, llévame con ella Suzaku y los otros sirvientes se inclinan y comenzamos a caminar poco después Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Chao